Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bueno, aquí estoy en esta semanita que va a ser una semana especial para mí porque este año estoy cumpliendo 20 años en la encuadernación. Yo comencé en el 2001, así que 2001, 2021, increíblemente han pasado 20 años ya desde que comencé con este oficio hermoso. Y la idea un poco es, bueno, voy a ir haciendo algunas cositas esta semana, algunas actividades, probablemente el fin de semana que viene, a partir del viernes, hagamos alguna oferta, alguna cosita para ustedes, así que estén atentos y atentas por ahí. Y la idea un poco de estos videos es mostrarles algunas cosas que tengo ganas de mostrarles. No tienen mucha historia, pueden ser libros, pueden ser encuadernaciones, pero les quiero contar algunas historias, algunas cosas que a mí me gustan. Así que vamos a empezar con este primer videíto, como les digo, en esta semana especial para mí. Y lo primero que les quiero traer hoy es un libro del cual hice un review aquí en el feed de Instagram. Obviamente un review bibliográfico, que es este libro de Art Nouveau y Art Deco, de encuadernaciones francesas entre 1880-1940, que es súper, súper interesante. Más allá del review bibliográfico, como les digo, que lo van a poder encontrar en mi feed, si quieren esos datos, yo lo que les quiero mostrar en este libro son algunas de las cosas interesantísimas que tiene y por qué esta época es una época de oro de la encuadernación y por qué esta época también modificó un montón de cosas dentro de la encuadernación. Para ponerme un poquito en contexto, nosotros lo que tenemos que entender para poder entender la importancia justamente de esta época es que hay un cambio. Piensen que estamos hablando, como les dije, un periodo que aquí abarca desde 1880. Obviamente esto que les voy a contar empieza mucho atrás. Yo diría que empieza a finales de 1700 o promedio de 1700. Pero hay un quiebre en el cual el encuadernador comienza a darle una personalización a la encuadernación y comienza a prestarle atención a lo que pasa adentro, o sea, a lo que pasa en el libro. Si ustedes se ponen a ver fácilmente un poquito de historia, van a ver que lo más común eran esas encuadernaciones que estaban decoradas, pero era todo decoración de oro generalmente, de hierros, de oro o de gofrados, y ese tipo de encuadernaciones no tenían ninguna relación con el libro, o sea, con el texto ni con grabados que podían tener, con nada de lo que pasara adentro del libro. ¿Qué era la finalidad de esa época? Era tener una encuadernación o una biblioteca suntuosa, como se decía, con muchas encuadernaciones, la mayoría plenos cueros, con gran cantidad de oro si era posible. Eso era lo que se buscaba. Entonces, esta generación del Art Deco Art Nouveau, lo que va a empezar a hacer, como les digo, no es exactamente que empieza aquí, pero esto es lo que marca un poco el cambio en la historia, se va a empezar a hablar de las encuadernaciones parlantes, es decir, las encuadernaciones que realmente muestran lo que pasa en el interior del libro y el encuadernador va a empezar a conectar un poco su arte con lo que pasa dentro del libro, que como les dije antes no pasaba. La mayor personalización que había, imagínense, época de reyes, épocas de cortes, eran por ejemplo las heráldicas, los escudos de los reyes, de las cortes. Entonces, esa era como la personalización para el dueño, pero no tenía nada que ver con el contenido del libro. Entonces, esta generación comienza a ver y a hacer visible este tema de buscar que la encuadernación conecte con el interior del libro, que es lo que hacemos hoy en día. Uno lee el libro, analiza si tiene grabado, si tiene ilustraciones, los colores... Siempre tenemos un ancla, digamos, con el texto del libro, que parece una obviedad, pero en algún momento no existía. Entonces, este libro muestra mucho, mucho de todo esto que les estoy contando. Les voy a mostrar algunos... vamos a ver algunas cositas. Primero, este libro tiene una parte de historia que es súper interesante al principio, así que si lo pueden comprar yo se los recomiendo mucho porque es muy interesante. Y después viene ya la parte de los encuadernadores. Aquí vemos, por ejemplo, una encuadernadora que yo ya hablé también, Rose Adler. Fíjense las fechas, 1890-1959. O sea que son encuadernaciones realmente de principios del siglo XX, finales del XIX. Acá, una de las cosas importantes también de esta época es el desarrollo de la técnica. En esta época ya empieza a haber o a ser mucho más común el uso de un montón de cosas. Por ejemplo, mosaicos de cuero. Van a ver que todavía se mantiene el tema de usar dorados, usar hierros, usar películas de color. Entonces se combinaba mucho en esta época el mosaico, sobre todo el onlay y el inlay. Y después los dorados. Después vienen algunos personajes que van revolucionando todo, que van aplicando técnicas de otras artes. Como Bonet, Legrand, que ya empiezan a jugar con relieves, con bajos relieves, con distintas alturas. Bueno, todas las cosas que hoy vemos. Eso es a mí lo que me encanta estudiar de la historia. Porque hoy en día uno ve a un encuadernador contemporáneo haciendo un bajo relieve. O tres piezas que una tiene un nivel, la otra va por encima, por abajo. Y parece que es una maravilla. Es una maravilla, obviamente, técnicamente. Pero no es novedoso. No es novedoso. Realmente se hace desde hace muchos, muchos, muchos años. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta, como digo, para tratar de no repetir tanto lo que ya se ha hecho. Si bien, obviamente, es imposible separarse totalmente. Pero me parece que es interesante no repetirse tanto. Rose Adler, entonces, fue una encuadernadora que fue muy importante en esta época. Además, con la connotación, obviamente, de que era una mujer en un momento de la humanidad en la que el oficio era mucho más de hombres, entre comillas. Básicamente, los hombres no dejaban a las mujeres participar tanto. Pero digamos que era mucho más de hombres o más machista. En este caso, Rose Adler logró cambiar un poquito esa cosa de la época. Fue una vanguardista total. Y hablando de la técnica, son las encuadernaciones en estos, son sencillas. Fíjense que hay utilización de mosaicos, utilización, como les dije, de hierros. Esta es hermosa, una encuadernación realmente muy, muy, muy linda. Bien, obviamente, de la época, ¿no? Bien Art Deco, Art Nouveau. Así que, fíjense, todo esto es mosaicos, o sea, onlays. Aquí tienen algunos inlets también. También tienen trabajo con oro, obviamente. Una combinación de cosas muy interesantes. Fíjense, el cuero, el cuero se nota, es un marroquén, que es el cuero de grano grueso, de cabra. Muy común en esta época. Vamos a seguir avanzando un poquito. Todo esto es Rose Adler. Encuadernaciones con buenas conexiones con el libro. Fíjense, esto es el caligrama de Apollinaire. Entonces, ya la encuadernación ya me empieza a mostrar un poco lo que pasa adentro del libro. Ese es el gran, gran cambio de esta época, más allá de las técnicas. Fíjense, cosas que, como les digo, parecen novedosas. Esto está hecho en 1927. Utilización de metal, por ejemplo, para una tapa. Combinación de metal, fíjense que es incluso metal grabado. Tiene, obviamente, bueno, los huequitos. Todo eso, yo imagino, en la época, no sé si ya existía el láser, cómo se cortaba. Creo que no existía, pero de alguna manera cortarían todas estas formas. Muy interesante para ver porque aparecen muchos materiales que uno puede pensar hoy en día que son hiper novedosos y ya están usados desde principios del siglo XX o antes también. Bueno, aquí ya pasamos a otro encuadernador, René Hussort. Fíjense que también, esto es lo mismo, mucho mosaico, mucho, mucho, mucho. De hecho, la sobrecubierta de este libro es un diseño de Hussort, que está ahí abajo. Entonces, tenemos eso, mosaicos, mucho gofrado. Esas líneas ven que se ve plata, todo eso es película de color. Palladium, como se llama en realidad. Esto debe ser palladium, no película, porque en esta época usaban palladium, que era como una película, pero de plata de verdad, como la que hoy existe de oro de verdad. Era de plata de verdad. Fíjense, los mosaicos tienen todas las líneas perfiladas, porque en esta época se hacía casi todo con hierros. Está todo hecho con el hierro, línea perfilada, a veces gofrada, a veces con palladium, con oro, con alguna película de color, y el mosaico en el medio. Bueno, Benoit. Henri Blanchetier, mi francés es muy, muy fluido. Otro gran personaje de la época. Y me voy a centrar un poquito en este gran personaje que es Paul Bonnet. Este es uno de los personajes más interesantes de la historia porque tiene varias cositas. Primero, Paul Bonnet no era encuadernador. Entonces, ¿qué era? Él era maquetista, el tipo era diseñador de interiores, obviamente artista, diseñador. Bueno, él conoce esta historia, es muy increíble, que de hecho te la cuenta este libro. Cuando conoce a un coleccionista argentino que se llama Carlos, se llamaba obviamente Carlos Scherer, imagínense lo que les estoy hablando. Estamos hablando más o menos de estas encuadernaciones 1930, 1940. Un coleccionista argentino era el mecenas de este hombre de Paul Bonnet, y fue el que lo convenció y le dijo, mirá, yo quiero, creo que le había hecho algún diseño en la casa de interiores y no sé qué, y le dijo, quiero que me empieces a diseñar las encuadernaciones, o los diseños de las encuadernaciones. Un argentino, cosa, imagínense hoy en día, por más que sea un argentino coleccionista y que tenga mucho dinero, es casi una utopía pensar que un latinoamericano podría ser mecenas de un encuadernador europeo en estos días, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo es increíble, pero bueno, en esta época pasaba, la época obviamente que ya sabemos como lo que pasaba desde el lado argentino, ¿no? Una época en la que teníamos mucha más plata que ahora, el país por lo menos tenía más dinero y había gente con mucha plata. Entonces estos personajes iban a Europa, era muy común a encuadernar sus libros, llevaban los libros, se los mandaban, imagínense, barco, semana, mes, ¿no? De viaje y volvían encuadernados por encuadernadores europeos. Ahora les voy a ir contando, de hecho, trajeron también algunos encuadernadores a Latinoamérica, argentina particularmente. Bueno, y Paul Bonet entonces tiene esa conexión muy loca y es uno de los grandes revolucionarios del diseño, digamos. Paul Bonet obviamente seguía esta premisa de empezar a conectar con el libro, pero también eran artistas, entonces también empiezan algunos a personalizar el trabajo. Este es un trabajo, digamos, más clásico, entre comillas, ¿no? Un mosaico, bueno, lo que ya venimos viendo, pero también van a aparecer estos trabajos de dorado, de mucho dorado. Esto piensen también que estamos hablando de una época de producción de las encuadernaciones en la que habían muchas personas involucradas. Es decir, realmente en esta época había un dorador que solo doraba, que hacía dorado, que hacía mosaico. Eso en Francia hoy sigue existiendo, pero ya parece un poco más extraño, pero era muy común en la época. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Era muy común esto de esa combinación de oficios. Y Paul Bonet llega a un tipo de diseño que ahora les voy a mostrar, que se llaman los diseños iridescentes. Este ya empieza a ir por ese lado. Es espectacular esta encuadernación. Fíjense que son tres tomos. Los voy a mostrar ahí más de cerca. Fíjense, todo ese trabajo que ven ahí, todo eso es trabajo de películas, de hierros, obviamente. Mucha geometría, por supuesto, en la época. Fíjense, este trabajo, también lo moderno que es, cosas como les dije antes. Uno piensa, uy, se me ocurrió la idea de hacer una tapa con unos huecos. Todos en esos huecos van las letras sostenidas y la tapa te deja ver lo que pasa en la guarda. Bueno, todos recursos que hasta hoy en día los encuadernadores seguimos utilizando y que ya se hicieron en principios del siglo XX. Bien. Y quería llegar con Paul Bonet a un estilo de encuadernación de él que fue tremendamente revolucionario. Ahora voy a volver también a este libro un poquito. Aquí se empieza a aparecer un poco ese estilo, este estilo iridiscente, como se llama. Y aquí viene el boom, digamos. Él descubre o crea esta forma de diseñar que parece que el libro tiene movimiento. Es una cosa impresionante. Miren, hasta con la cámara, la cámara capta un poco. ¿Ven cómo tiene esa sensación de movimiento? Bueno, piensen que cada una de estas líneas puede estar compuesta por 3, 4, depende de la longitud, ¿no? 5 hierros, 2 conectados. Acá hay un trabajo excepcional de dorado. Excepcional, o sea, niveles que hoy en día yo creo que ya casi casi no existe esta calidad de dorado. Y, bueno, una maestría también. Piensen que el bonet, como no era el que doraba, ¿qué hacía? Agarraba un papel, agarraba los hierros y se ponía con tinta e iba haciendo todos los diseños. Entonces el tipo jugó con eso, con el dorado y llegó a tener estas encuadernaciones que parece que tienen movimiento y, en definitiva, lo único que tienen es mucho, mucho dorado y un poquito de mosaicos. Estas encuadernaciones yo se las muestro porque son hiper famosas de bonet. A ver si hay alguna más aquí, sí. Son hiper, hiper famosas. Ahora, aquí podemos discutir un poco también esto que yo les contaba porque fíjense cómo cambia un poquito, o sea, cómo se va mezclando el concepto. Yo les dije que veníamos de encuadernaciones que no reflejaban lo que pasaba dentro del libro, se personalizaban para el dueño como mucho. De ahí pasamos a una generación que ya empieza a mirar el libro, empieza a conectarse. Pero también, como les dije antes, son artistas. Entonces, de repente, uno encuentra en la parte de artista su estilo, como él encontró esto de las encuadernaciones iridescentes, que son una locura, y a partir de eso cambia todo porque ya él después se repite, entre comillas, ¿ven? E hizo muchas encuadernaciones con este estilo para distintos libros. Este es un libro de Paul Valéry, este es un libro de Conté de Noé. Entonces, se mezclan las dos cosas, digamos. Empieza a mezclarse esa cosa de le presto atención a lo que pasa, pero también en algún punto, o sea, hay algunas que son muy figurativas de lo que pasa adentro y otras que ya crean un estilo propio, ¿ven? Y terminan siendo un poco más abstractas y terminan, de alguna manera, siendo un poco más repetitivas, si queremos. Fíjense, siguió trabajando también con calados, tapas caladas que se ve lo de adentro, también mucho mosaico, mucho dorado. Todas esas cosas son las que hizo Bonet, y les voy a volver para atrás un poquito para ver esta encuadernación famosísima de él, de Caligramas, de Apollinaire. Este libro, de hecho, yo me acuerdo que salió este de aquí, salió en remate en Cristis, hace unos cuantos años ya, y creo que fue un libro que se vendió cerca de los 150.000 euros, algo así, una locura, pero claro, es un libro, el libro solo no sé cuánto vale, más la encuadernación de Paul Bonet, de época, que está en buen estado. Bueno, fue un combo impresionante, fue un libro muy, muy caro realmente. Y después, sigo avanzando un poquito, les quiero mostrar algunos nombres así muy, muy famosos. Este es un libro, obviamente, para recorrer, para mirarlo. Yo me lo sé de memoria, prácticamente, ya de tantas veces que lo he leído, lo he mirado. Y como les digo, para mí es invaluable esto, porque esto hace que yo haya podido entender, obviamente, libros y mirando encuadernaciones, pero que haya podido entender cómo eran las encuadernaciones o qué se hacía para tratar de lograr algo un poco distinto, un poquito distinto, que nunca es fácil, pero para no repetir tanto. Yo, la verdad, hoy en día no haría una encuadernación de este estilo, porque me parece una imitación de esta época y no tiene mucho sentido. Ya está muy visto aparte. Yo mismo, de alguna manera, ante comillas, estoy aburrido, me encanta verlas, pero se entiende, ¿no? Lo que digo. Algunos personajes también importantes de la época. George Creté, muy importante. Esta es otra cosa que se daba en la época, las encuadernaciones naturales, digamos, ¿no? Que reflejaban la naturaleza. Uno de los más conocidos de este estilo de encuadernaciones es Marius Michel, que ahora va a aparecer por aquí. Entonces, aquí también estamos en ese híbrido, porque estas encuadernaciones también son un poco repetitivas. Son todas naturales, digamos, ¿no? Con temas de naturaleza. Y ahí ya no sé si refleja tanto lo que pasa adentro del libro, porque las hacían para cualquier tipo de libro, en definitiva. Pero bueno, es lo que les decía antes. Se mezclan las dos cosas. En esta época también era muy común utilización de, como vimos antes, metales. Estos son placas de nácar pintadas a mano, encastradas, que se usaba mucho también. Esa, por ejemplo. Esta es una encuadernación bien, bien típica Art Deco. Fíjense, líneas rectas, utilización de esto, de las placas de nácar, que son, nada, súper, súper comunes de la época. Piensen que acá incluso podía haber, o podía, no, había otro artesano más, que era el que pintaba la plaquita, no era el mismo encuadernador. O sea, una conjunción de artesanos y por eso también esta fue una época de oro de la encuadernación. Lo mismo, nácar. Fíjense que esto está del lado de la guarda, o sea, era realmente una locura los trabajos que hacían aquí. Esto es lo mismo también, nácar. Seguimos avanzando. Esto, seguimos todo George Creté. Fíjense que hay bastante variedad, pero no sé si se van dando cuenta que toda, obviamente, toda esta generación trabajaba más o menos con los mismos elementos. Otro personaje súper importante, Henri Cresbaud. Cresbaud se le adjudica nada menos haber inventado una técnica de mosaico que es esta que ven aquí, que es súper interesante, que hoy también se usa mucho en la encuadernación contemporánea, que es agarrar el cuero sin ponerlo en el libro. Le pegaban mosaicos muy finos con el cuero fuera del libro, muy finitos, pegaban todos mosaicos, lo prensaban. En general se prensaba con una placa, se usaba mucho en esta época un pulido del cuero, entonces usaban placas de metal hiper pulidas y eso incluso a veces las calentaban y le daban un prensazo. Entonces, ¿qué hace el mosaico? El mosaico se hunde, obviamente en el cuero porque tiene cama, porque el cuero es grueso, se hunde y es como que sale por el lado de atrás. Al salir por el lado de atrás, después rebajaban el cuero, lo pasaban por una máquina, le sacaban la parte de atrás, entonces el mosaico quedaba como si fuera pintura, totalmente metido en el cuero y esa es la técnica que inventó Cresbo, este libro está hecho así. Es una técnica a la cual le pueden sacar mucho rédito, porque realmente tiene una cosa muy muy de pintura. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Luigi Castiglioni, si lo tienen en Instagram, es un personaje que ha usado esta técnica hace poco. Bueno, nada, uno de los grandes. Esto es la vista aérea de París. También, fíjense que acá incluso aparecen impresiones de cuero. Les estoy nombrando todas técnicas hiper contemporáneas. Impresión de cuero hoy en día se usa muchísimo en el mundo de la encodernación contemporánea. Bueno, Cresbo ya lo usaba en 1926. Bueno, y seguimos aquí. Les quiero mostrar algunos nombres más importantes. Lothar, John Dunant, voy a buscar algunos más aquí, Madeleine Grass, León Gruel. Este es otro personaje también, René Kieffer, que tiene aparte mucha relación particularmente con Argentina y supongo que con otros países latinoamericanos también, porque Kieffer tenía un súper atelier enorme, entonces tenía encodernaciones de todo tipo, o sea, tenía unas encodernaciones que hacía él de principio a fin, que era como la alta, alta gama, pero después se le hacían encodernaciones artísticas también entre recontra comillas industrializadas, es decir, o tenía gente trabajando con él o hacían procesos un poquito más acotados y él también fue editor, entonces hacía las encodernaciones para sus propias ediciones con muy buenos diseños, pero por ejemplo te hacía 50 encodernaciones iguales, ¿entiende? Y hacía como un intermedio entre sus mejores producciones, y esas, entonces en Argentina que hay mucha influencia del libro francés, se encuentran muchos Kiefer, muchas encodernaciones de Kiefer en distintos estados obviamente, tenía también esta cosa de la naturaleza, las flores, muy muy Kiefer, son encodernaciones de Kiefer son muy reconocidas y como les digo en el mundo del coleccionista, del coleccionismo tenemos esa cosa, cuando te encontrás un Kiefer que es el original que vos te das cuenta que el tipo realmente lo hizo solamente esa encodernación, tiene un valor y las otras encodernaciones de Kiefer siempre son un poco más baratas, lo cual está bueno porque se puede acceder más fácil a tener una porque son más seriadas de alguna manera pero sin perder nada artesanal, o sea, no usaban máquinas, era todo, todo manual. fíjense este trabajo de Lagadec, otro encodernador muy conocido, yo les voy nombrando técnicas que por ahí no conocen pero no importa, ya les queda en la cabeza, ¿saben qué es eso? Es una técnica que se llama feather only, o sea, mosaico pluma sería la traducción, ¿qué es eso? Agarro la flor del cuero, lo rebajás pero a la nada misma, es como una cebollita, una cáscara de cebolla y eso también se va montando, eso sí queda con un poquito de relieve pero queda como una sensación también pictórica porque es hiper finito, bueno, esa técnica fíjense también que es hiper contemporánea ya se usaba hace muchos muchos años, esto es de 1921, vamos a seguir avanzando un poquito, acá tenemos otro de los grandes, de los grandes grandes, Pierre Legrand, un encuadernador tremendo que revolucionó también muchísimo, fíjense cómo como pasa en todas las épocas y en todas las ramas del arte, cómo los encuadernadores contemporáneos se van repitiendo de alguna manera, no quiere decir que se vayan copiando pero se van repitiendo, fíjense esta encuadernación de ahí encima, encima a la izquierda, podría ser un polvonet si lo miro así, podría ser una encuadernación iridescente, no lo es pero tiene el mismo concepto, es muy interesante y esas son cosas que pasan hoy en día y pasa en todo, en todo el mundo del arte y yo siempre tengo la teoría que los artistas, hay algunos que sí se copian o copian a otro pero hay mucha gente que no se copia, simplemente estás en el mismo contexto, están pasando las mismas cosas, tenés las mismas influencias, las mismas influencias del rubro, porque vas viendo lo que hacen los colegas y todo y siempre hay como una conjunción entre los contemporáneos y pueden aparecer similitudes en técnicas o en diseños, es muy interesante. fíjense estas técnicas estos diseños como de cortina entre comillas son tan contemporáneos, tan contemporáneos, se me vienen a la cabeza tantas encuadernadoras, encuadernadores que hacen cosas similares hoy en día y también Legrán los hacía en 1925, pero bueno eso es un poquito lo que les quería contar, fíjense también utilización de pieles extrañas, muy común también en esta época, esto es cuero de raya de galuchat se llama, esto es un cuero tipo cocodrilo o algo similar a eso, un reptil también usaban muchas cosas, otro error de esta época de la gente en general y yo lo tenía también ese concepto en algún momento es pensar que usaban solo cueros curtidos vegetal y eso es mucho más antiguo, en esta época ya usaban cualquier tipo de cuero como hacemos hoy en día, usaban cueros de todo tipo de curtidos y como ven exóticos, variantes, todo, ya se usaba realmente todo, bueno y aquí tenemos otro de los grandes, Jean-Antoine, Le Grand, tienen que ir anotándose estos nombres para investigarlos porque vale mucho la pena y van percibiendo como todo está encadenado, todo es más o menos similar, y aquí para los y las argentinas tenemos el famoso Lepretre que aparece en este libro, este encuadernador de aquí tiene una historia muy interesante porque fue la casa Peuser que era una casa editorial de Argentina lo trae a Lepretre se lo trae de Francia y le ofrece trabajar en los talleres obviamente, armar el taller en realidad de encuadernación de Peuser, eso estaba ahí en la calle Florida en el centro de capital de Buenos Aires y Lepretre trabajó no sé exactamente cuántos años ahí y después independizó el tipo obviamente esas editoriales hacían encuadernaciones de alta gama entonces él hacía eso el tipo se abre se abre de Peuser arma su atelier y comienza ahí a trabajar y a dar clases también y lo que conecta mucho a Lepretre con mi generación sobre todo y con todas en realidad a mí me gusta mucho ver esto de como el árbol genealógico yo aprendí con tal persona y ese aprendió con otro y con otro y con otro y como ir reconstruyendo esa historia desde donde viene la técnica que también te ayuda a entender por qué se encuaderna de tal o cual forma en los distintos países en los distintos lugares y Lepretre conoce después a Juan Gulin y es el maestro de Juan Gulin y Gulin fue durante muchos años uno de los pocos profesores de encuadernación que hubieron en Argentina yo no llegué a conocerlo porque creo que se murió en el 92 en el 93 Sol Rebro por ejemplo sí Sol llegó a estudiar con él en sus comienzos obviamente ya con un Gulin muy viejito y no sé qué pero yo también quedé conectado un poco a Gulin porque mi primer profesor en Argentina Oscar Donadío fue alumno de Gulin entonces ahí estaba esa cadena y aparte Oscar le gustaba mucho también la parte histórica con lo cual le quemó la cabeza a Gulin le preguntaba todo el tiempo cosas de Lepretre bueno y a mí después me fue transmitiendo toda esa historia entonces se armó como ese árbol genealógico esa cadena con la cual yo los primeros conocimientos que recibí en Argentina venían de esa rama de la rama de un francés que le enseñó a otro y ese le enseñó a otro y me llegó a mí obviamente en el medio la técnica también fue cambiando yo eso es algo que siempre critiqué en Argentina creo que pasa en muchos lugares de Latinoamérica que encuadernadores en el año por ejemplo 2000 cuando yo empecé 2000 y poco encuadernaban todavía con 1970 ¿se entiende por qué? porque habían recibido una formación en alguna época y nunca se habían actualizado habían seguido adentro de un taller escondidos trabajando y sin actualizarse y en este oficio no se puede hacer eso porque te quedas te atrasas 30 años entonces a mí la técnica que me llegó de esta gente ya era una técnica cuando yo la recibí ya era antigua cuando yo la recibí no me daba cuenta porque no sabía nada con el tiempo pude mirar para atrás y darme cuenta que no era una buena técnica de hecho yo la cambié totalmente a mi técnica hoy en día pero bueno nada es súper interesante o para mí es súper interesante poder construir esa historia y está este caso del Epretre muy emblemático en Argentina así que nada les quería contar la historia nada más George Levitsky también fíjense que seguimos con este tema también un poco floral también uno de los grandes otra vez les digo lo mismo no es la iridescente de Bonet pero está cerca el concepto de diseño es bastante bastante similar quizás hasta lo pueda haber hecho Levitsky antes yo no digo que Levitsky lo copió a Bonet puede ser cualquiera de las situaciones o ni siquiera se copiaron y lo estaban haciendo los dos al mismo tiempo pero hay una similitud muy muy marcada bien otra cosa interesante pergaminos pintados este va a ser difícil no ahí se ve ahí lo capta bien la cámara eso es un pergamino pintado por ejemplo encuadernaciones ya un poco más extrañas digamos para este tipo de encuadernaciones pero también se usaba y les quiero mostrar por último que les mencioné antes Marius Michel este personaje realmente se lo considera como el inventor un poco de esas encuadernaciones naturalistas bien una vez me acuerdo en Argentina encontré una encuadernación de Álvarez que fue un encuadernador que trabajaba para Bogelius para un coleccionista y era una copia exactamente igual de esta encuadernación cosas increíbles que hacían los encuadernadores pero pero una copia eso es decir una copia copia agarró este libro y copió tal cual la encuadernación en una encuadernación que hizo él increíble Marius Michel esos son los diseños bien clásicos de Marius Michel bien clásicos esa mezcla de naturaleza obviamente siempre todo esto tiene una especie de reminiscencia árabe ¿cierto? arabesco todo eso está muy presente en la encuadernación piensen que la influencia en todas esas épocas de lo árabe imagínense los moros en España todo eso está todo relacionado metieron también la parte diseño arte así que después se mezcló todo todo lo que el bagaje europeo con lo que habían recibido de los árabes con lo que habían recibido del lado japonés bueno toda una mezcla que hace que lleguen a este tipo de diseños que son diseños que ustedes van a ver hasta el cansancio en la encuadernación diseños simétricos con ese tipo de padrones padrones entrelazados de alguna manera todo esto obviamente cuando nos metemos a hablar de diseño específicamente bueno nada es para hablar solo de eso de estilos me refiero porque hay muchísimos estilos según los países y todo así que va va cambiando mucho pero bueno creo que con esto se pueden dar una idea un poco de esta época esta época tan tan importante y también una idea de este libro que les dio es una maravilla además tienen mucha de esta historia que yo bueno no no que les conté tienen alguna cosita y tienen agregados no está exactamente lo que yo les conté pero les va a gustar muchísimo así que se los recomiendo nada esto es un videito que quiero empezar a hacer con algún tema del que quiera hablar con total libertad digamos no me voy a cenir a hacer solo libros o mostrar solo libros de encuadernación vamos a ir hablando un poquito de todo para poder enriquecer un poquito más la parte bibliográfica y como siempre les recomiendo muchísimo muchísimo tratar de conseguir estos libros estudiarlos y es eso es lo que nos permite seguir evolucionando y no repetir también lo que se hizo en el pasado entonces queden atentos y queden atentas en esta semanita como les digo voy a hacer un par de cosas ya voy a ir anunciando y llegaremos a un final ahí entre viernes sábado domingo que voy a voy a armar alguna sorpresita para ustedes así que nada gente me parece una muy linda forma de festejar estos 20 años que llevo en la encuadernación que la verdad les digo no le doy mucha importancia desde el punto de los números ¿por qué? porque todavía tengo 20 más por delante así que mínimo de trabajo hasta que yo ya voy calculando más o menos cuando ya me voy a quedar ciego y ya no voy a poder trabajar bien y creo que ahí me voy a retirar así que como tengo 42 unos 20 más hasta los 60 y pico calculo que todavía seguiré más o menos logrando ver bien para poder trabajar bien bueno gente les mando un abrazo y ahí estamos hablando vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video